Ambulancia Santa Lucía, somos la primera empresa de ambulancias particulares de Chile. Realizamos traslados de baja complejidad, ATS, servicios con profesionales expertos y personal especializado autorizados por el Servicio Nacional de Salud, Ley 2763. Estamos presentes para cualquier emergencia o servicio de urgencia médica las 24 horas y los 365 días. 53 años al servicio de nuestros pacientes avalan nuestro prestigio y responsabilidad.